En nuestra metodología de desinfección en OTC Instrumental garantizamos el uso de los mejores productos que existen en el mercado. Utilizamos sólo productos con aval científico de manera de garantizar de que los espacios queden completamente desinfectados. Nuestro mecanismo para realizar la desinfección consta de varios pasos. En un primer paso nuestros técnicos que son técnicos capacitados utilizando todos sus equipos de protección personal hacen la limpieza y desinfección con un germicida de amplio espectro en las superficies de contacto. Hacen aspersión en las superficies que así lo permitan con hipoclorito de sodio a concentraciones elevadas y utilizamos de acuerdo a la necesidad del cliente técnicas como la nebulización ultra bajo volumen con un amonio cuaternario de quinta generación o utilizamos la técnica de ozono a través de cañones de ozono o luz ultravioleta y ozono.